¿Qué debe hacer el emprendedor para atraer a la gente? Primero, él tiene que estar en la dirección, él tiene que conocer, él tiene que tener conocimiento de marketing, él no va a tener que hacer todo, pero él tiene que tener conocimiento, él tiene que saber qué se debe hacer para su estrategia tener éxito. Entonces, todo empieza en él tener conocimiento, porque si él tiene conocimiento, puede tener otra gente haciendo para él, él va a saber si esa gente está haciendo bien o mal. Entonces, lo primero es el conocimiento. ¿Y qué debe conocer para atraer? Él debe conocer cuáles canales él va a utilizar y cuál va a ser la estrategia que va a utilizar en esos canales, ¿verdad? Principalmente hoy se utiliza Google y Facebook, cuando hablamos Facebook y Instagram también, son las que más se utilizan hoy para atraer gente. Hay otros, hay LinkedIn, hay Twitter, pero lo que más utilizamos hoy es Google y Facebook. Entonces, él tiene que conocer esos dos canales, tiene que tener una buena idea de lo que se puede hacer ahí adentro para que cuando las personas que hagan para él estén haciendo, él tenga el conocimiento para dar la dirección de eso. Entonces, la primera cosa que un emprendedor debe hacer es tener ese conocimiento. Entonces, la segunda cosa que hagan a desarrollar... El conocimiento del conocimiento es el conocimiento... Más información en internet & Mercy y enseñar en nuestro conocimiento... deInstituto